Hey, me gusta patinar sobre el hielo, uff, me amas que hace mucho frío y me estoy congelando y también me gusta jugar hockey porque no está muy difícil y hay una chica de que patina mucho en el hielo y hay un chavo que ha sufrido un accidente porque él no sabe cómo patinar bien en el hielo y esto es mi segunda vez patinando en la rampa, pero nada más que hay que tener mucho cuidado y esto es la segunda vez Carol de que patina en el hielo y todo esto lo aprendimos en la clase y aquí estamos haciendo posiciones ¿Quieres darle? La papá de Carol dice que ella es una chica de que patina mucho y luego esto es algo que andan haciendo hace años y luego ella ya no es la temporada del championship si te gusta patinar sobre el hielo no tienes que dejar no tienes que jugar hockey nada más porque estás patinando en el hielo y tal vez podamos ser ganadores para esta temporada por nuestro equipo gracias por ver mis videos cut gracias por ver mis videos gracias por ver mis videos Gracias.